Quiero amor para mí, ser feliz, quiero encadenarme a tu vida y a ti Tú eres la luna y yo soy el sol, quiero vivir encadenado a tu amor Tú eres el mar, yo la playa donde descansarás Nunca jamás tú me dejarás Ah, tú eres la flor y el color que quedará en el pendor Por eso muy bien estamos juntos los dos Ah, quiero amor para mí, ser feliz, quiero encadenarme a tu vida y a ti Tú eres la luna y yo soy el sol, quiero vivir encadenado a tu amor Si he de sufrir, no me importa si tú estás aquí Dame un poco de amor y ser feliz Ah, voy a morir en un más gran poema de amor Que ha de decir que te amé a ser feliz Otra vez Quiero amor para mí, ser feliz, quiero encadenarme a tu vida y a ti Tú eres la luna y yo soy el sol, quiero vivir encadenado a tu amor Ah, voy a morir en un más gran poema de amor Que ha de decir que te amé a ser feliz, si tú eres la luna y yo soy el sol, quiero vivir encadenado a tu amor Para mí Ser feliz Quiero vivir Quiero vivir